Se inaugura un espacio de formación para el personal de los Centros de Desarrollo Infantil que tiene que ver justamente con una trayectoria que va a implicar construir saber acerca de las situaciones de discapacidad para niños y niñas y situaciones de TEA para poder alojar mucho mejor a los niños y niñas que puedan presentar algunas características y demás. La idea es aportar elementos, discutir, construir con el personal a través de una propuesta muy bien diseñada por Leticia Alarcón, por Juan Preus y por parte que son equipo de SENAF para poder justamente mejorar, construir mejores formas insisto, de alojar a niños y niñas que requieran apoyaturas específicas. Es importante el trabajo mancomunado también entre la provincia, entre sus espacios como es la SENAF, también el IPAP. Sí, por supuesto, siempre agradecida al Instituto Provincial, realmente nos acompaña muchísimo en estos trayectos educativos. Creo que la formación, el discutir y el construir saber entre todos los agentes, entre todos nosotros que permanentemente estamos generando espacios de alojamiento a los niños y niñas, nuestra necesidad de generar conocimiento tiene que ver con conformar redes, con conformar un trabajo que disminuya una situación adversa muchas veces para los niños y niñas. Lamentablemente hay un incremento notorio en diagnósticos muy tempranos respecto a TEA, trastornos del espectro autista y demás, y nosotros lo que estamos planteando es que esto lo tomemos con mucha cautela, que miremos a un niño, después la discapacidad o no, pero sobre todo que miremos un niño y una niña que requiere de determinadas apoyaturas para poder tener la garantía de vivir con derechos, el derecho jugar, el derecho a estar en espacios recreativos, el derecho a tener estos espacios tan interesantes como son el Globito Azul, Nazaret y demás. Hoy iniciamos la parte presencial, ya empezamos con el acompañamiento virtual en la plataforma de IPAP el 25 de julio. En esta etapa estamos acompañando la formación de los Centros de Desarrollo Infantil de Viedma, pero hemos terminado ya una propuesta de formación para toda la provincia con los CAINA, CAINA Niño y CAINA Adolescente, todas las situaciones de discapacidad y hemos tenido una buena convocatoria y excelentes resultados hasta el momento en el alojamiento de niños y niñas y adolescentes con una situación de TEA o multidiscapacidad. Así que estamos muy contentos y en este momento estamos iniciando con la formación de los Centros de Desarrollo Infantil. Acá en la ciudad de Viedma, esta propuesta viene de una jornada anterior a través de la Fundación FEPI, que es la fundación de la doctora Lidia Coriat de Buenos Aires, en el cual como prueba piloto empezó también en la ciudad de Viedma con el Centro de Desarrollo Infantil Globito Azul, con la Escuela Infantil Nazaret. Esto se hizo un trayecto formativo extensivo al resto de los Centros de Desarrollo que tiene la provincia de Río Negro. En la actualidad son 48 Centros de Desarrollo. Este segundo trayecto formativo abarca 57 agentes, cuidadores, operadores, educadores de los centros. Y en esta línea de formación, hoy con la profesora Larcón, se inaugura la propuesta presencial en cuanto a TEA y multidiscapacidad. Con la Fundación FEPI, digamos que la capacitación fue en torno a problemas de aprendizaje y de desarrollo, que dio como una base para que esta propuesta en TEA y multidiscapacidad se pudiera llevar adelante. Fundamental, ¿no? El acompañamiento de la provincia a través de los equipos que se van armando, ¿no? En el apoyo a estos centros. En este caso, como lo decías, en Viedma. Sí, fundamental. No solo en Viedma. Y bueno, es una decisión que tiene la Secretaría de Estado de brindar herramientas, no solo al personal que pertenece a CENAF, porque por ejemplo en los Centros de Desarrollo Infantil, la gran mayoría son municipales. Entonces, el personal es empleado municipal, pero nosotros, a través de una política integral en niñez y adolescencia, queremos brindar herramientas y hacer un abordaje integral, empezando por los espacios de formación en esta oportunidad.